Seguimos con la unidad número 3, la época colonial. Veamos el tema número 3, la iglesia durante la colonia. ¿Cómo vinieron los religiosos a América? Para conocer esta historia voy a basarme en el libro de Historia Eclesiástica de Honduras de José Reina Valenzuela. Tiene dos tomos, el primer tomo va de 1502 a 1600 y el segundo tomo va de 1600 en adelante. Así que tomaré el tomo número 2, a partir de la página 41 a la página 44 aproximadamente, narra cómo le tocó el trayecto a la iglesia para poder venir hasta América. ¿Cómo vinieron? En 1493 el Papa Alejandro VI, el Papa Borgia, Rodrigo Borgia, va a permitir mediante una bula papal el envío de misioneros a los reyes católicos. Entonces comenzará la selección de personajes idóneos para la evangelización. Al inicio fue difícil, grandes extensiones de territorio y etnias cada cierta cantidad de distancia, por lo que los mismos frailes sintieron la necesidad de solicitar la venida de más operarios o evangelizadores. El trámite no era nada sencillo, y así lo narra también Valenzuela. Concedida la licencia de poder enviar misioneros, el general de la orden o provincial buscaba por medio de un comisario en su respectivo convento a las personas más aptas y de buena voluntad que quisieran ir a la conversión de los infieles, es decir, no se obligaba a nadie, era una decisión voluntaria que cada quien tomaba por su cuenta. Y es que seguramente ya habían noticias sobre la experiencia americana. ¿Verdad? Recuerden que estamos ya alrededor del año 1500, por lo cual ya han pasado al menos el primer viaje de Cristo al Colón. Y la experiencia de lo que contaban los navegantes, pues en parte era atractivo para la evangelización, pero también era un reto tremendo, porque el tiempo que tomaba el viaje rondaba entre dos hasta cuatro meses de vez en cuando, dependiendo pues las condiciones del tiempo para poder viajar. Lo que recibían por el patronato, pues de la misma Real Hacienda, que les otorgaba también parte para su sustento. Ellos recibían cuatro ducados de oro para el viaje, que eran estas moneditas de 3.6 gramos de oro. También recibían siete reales por cada ocho leguas recorridas, que eran 3.35 gramos de oro real. Estas monedas son exactamente de la época, alrededor del año 1500, más o menos. Dos reales diarios para el sustento. La Real Hacienda también pagaba una mudada y los libros que utilizarían también. Pero hay que decir algo, que esa mudada solamente se le daba durante el primer año. Después tenían que arreglárselas con las cofradías. Estas fundaciones y haciendas que los mismos frailes hacían en sus conventos. La costumbre de los frailes era fundar conventos de tal manera que pudieran ayudarse con el cultivo. Y también con la venta del cultivo poder comprar los insumos para poder sostenerse. Así que después de un año, la Real Hacienda se desentendía de ellos y ya comenzaron su vida común. Por lo cual estuvieron patrocinados, era necesario patrocinarlos. Pero también hay que decir algo, no era un viaje fácil. No fue fácil porque para poder llegar a la América, específicamente a Santo Domingo, pues tardaban hasta dos meses de viaje, saliendo de Sanlúcar de Barrameda o el puerto de Cádiz, para llegar al puerto de Santo Domingo. Y durante el viaje podía alargarse hasta tres o cuatro meses incluso. Eso implicaba empezar a medir la comida, porque era demasiado trayecto. Tal vez calculaban la comida para dos meses, que era el promedio de tiempo, y si se alargaba a cuatro, pues había que empezar a hacer un recorte de lo que consumían, por lo cual tenían que medirse. Muchos incluso se enfermaban y morían en el trayecto, según lo que nos narra José Valenzuela. En la página 44. Primera función de la iglesia. La iglesia se dedicó primero a su tarea, que es evangelizar. La misión de Jesús en Mateo 28, capítulo 28, versículo 19, de ir por todo el mundo y anunciar el evangelio, y bautizar a todo mundo, y hacerle discípulos, enseñándole los mandamientos. Eso es lo que narra ese texto de Mateo, por lo cual esa es la tarea primordial de la iglesia. No fue nada sencillo también, porque tenían que adaptarse a la situación del tiempo. No había templos. Había que comenzar a la intemperie, con altares improvisados. Había que empezar a hacer chocitas. Después de chocitas, salones con ramadas. Después de salones con ramadas, hubo necesidad de empezar a construir las primeras capillitas, y monasterios sobre todo, para poder empezar a tener sus propias capillas particulares también. Los indígenas no estaban obligados a participar de la Eucaristía. Ellos llegaban de curiosidad. Después, cuando ya hay necesidad de apaciguar ciertas zonas, es que va a tener que obligarse a la indígena a convertirse. Pero en muchas de las zonas donde no fue necesaria las campañas de los españoles para dominar, pues se fueron convenciendo por propia proximidad a lo que realizaba el español. Que también, obviamente, los españoles frailes se dedicaban también a la traducción. Por lo cual, eso va a facilitar, poco a poco, hacerles llegar el mensaje. Después se llegará a construir los grandes templos de América. Templo de tipo colonial, hecho ya con piedras talladas, con ladrillos, con adobes, y poder tener la maravilla de templos que hoy tenemos dedicados a Dios. Segunda tarea de la iglesia, educación y traducción. Era importante que los hombres que vinieran a América tuvieran esa vocación de educar también. Que fueran hombres probos, dicen algunos documentos. Hombres que tuvieran realmente la facultad de poder realizar la tarea con un celo evangelístico. Y la traducción, que fue muy importante. Tenían que inculturizarse para poder empezar a transmitir el mensaje. Y también entender parte de la cultura de la etnia. Defender a los indígenas. Otra de las grandes tareas que también realizaron algunos de los frailes. Y digo algunos porque también hemos visto el tema de Diego de Landa. Que también se dedicó a no a torturar indígenas, que hay que aclararlos. Lo único que él hizo fue quemar códices, acabar con algunas estelas de algunos de los lugares de Yucatán. Pero obviamente no tenía que ver con erradicar al indígena. Así que lo que Diego de Landa hizo solamente fue movido, como dice Francisco de Toral, por el celo evangelístico. En los grabados que vemos a los españoles torturando a la gente, yo siempre he notado algo. La actitud de la iglesia era de acompañar a los difuntos. No estaban de acuerdo con lo que hacían los españoles. Pero a ellos les tocaba estar en medio. Fue algo que también hay que considerar. ¿Qué haría usted si fueran frailes que no supieran nada de armas en medio de hombres armados que hacen y deshacen en una comunidad lejana de las autoridades? ¿Qué le toca que hacer? Simplemente resignarse. A muchos de ellos les tocó que resignarse a ver la barbarie y otros a escribir también lo que hacían. Pero la iglesia siempre estuvo ahí presente para acompañar en sus últimos momentos a las personas que fueron torturadas por los colonos. Fray Francisco de Toral es el primer obispo y defensor de los indios en Yucatán. Había mucho castigo corporal hacia el indígena. A Fray Francisco de Toral le va a molestar esa manera de tratar al pobre indígena porque ya en la convicción de la iglesia los indígenas eran prácticamente seres humanos. Es decir, mientras que para el español eran casi animales, para el fraile ya había convicción de que eran realmente personas y que me decían toda la dignidad y van a luchar por ello también. Francisco de Toral en el documento número 34 que son unas cartas dirigidas al rey, él va a escribir lo siguiente. Va a denunciar el maltrato y abandono de los indígenas por parte del misionero Landa. Es decir, que el misionero Landa se desentendió de ellos y solo se dedicó a erradicar el paganismo. Dice él, de una forma casi justificada, que Diego de Landa, movido por su celo evangelístico, pues se dedicó a erradicar la idolatría, aunque también la poca inteligencia de los misioneros pues le llevó a otros extremos. Diego de Landa Calderón es el famoso fraile que se dedicó a erradicar parte de la cultura en Yucatán. Fray Bartolomé de las Casas es otro ejemplo de defensor de indígenas. Sus cartas fueron impresas en 1552 en Sevilla. Y quiero leer un fragmento de estas cartas para que vean lo que él narra acerca de lo que los españoles, los civiles, hacían con los indígenas y la razón por la cual ellos como frailes se van a sentir pues obviamente alarmados, indignados por lo que está pasando. Vean la manera como escribe él a la corona. Considerando pues yo muy poderoso Señor los males, daños, perdición y jacturas de los cuales nunca otros iguales ni semejantes se imaginaron poderse por hombres hacer de aquellos tantos y tan grandes y tales reinos y por mejor decir, de aquel vastísimo y nuevo mundo de las Indias concedidos y encomendados por Dios y por su iglesia a los reyes de Castilla para que se los rigiesen y gobernasen convirtiesen y prosperasen temporal y espiritualmente como hombre que por cincuenta años y más de experiencia siendo en aquellas tierras presente lo he visto cometer que constándole a vuestra Alteza algunas particulares hazañas de ellos no podía contenerse de suplicar a su majestad con instancia importuna que no conceda ni permita la que los tiranos inventaron prosiguieron y han cometido que llaman conquistas en las cuales si se permitiesen han de tornarse a hacer pues de sí mismas hechas contra aquellas indianas gentes pacíficas humildes y mansas que a nadie ofenden son inicuas tiránicas y por toda ley natural divina y humana condenadas detestadas y malditas delibere por no ser reo callando de las perdiciones de ánimas y cuerpos infinitas que tales perpetraran poner en molde algunas y muy pocas que los días pasados colegí de innumerables que con verdad podría referir para que con más facilidad vuestra Alteza las pueda leer él se está refiriendo acá que las famosas exploraciones de los conquistadores terminaron ellos mismos llamándoles conquistas cosa que no tenía pues la orden de parte de la corona ellos venían a explorar verdad y obviamente a adueñarse de los territorios que descubrieran en honor de la corona pero no venían a conquistar no traían la misión de la corona no era venir a destruir la cultura de otra gente no eran campañas militares lo que mandaban sino que esa es una decisión que tomaron ya estando en América y que obviamente a los frailes les va a alarmar también va a denunciar el hecho de que las gentes a las cuales les imponían grandes violencias eran gentes indias pacíficas humildes y mansas y lo interesante de esta narración de Bartolomé de las Casas es que también ya empieza a decir que se perdieron muchas ánimas y cuerpos infinitos es decir que hubo matanza de muchas comunidades indígenas y él como fraile español también lo denuncia la lectura número 2 dice lo siguiente después de acabada la guerra se muertes en ellas todos los hombres quedando comúnmente los mancebos y mujeres y niños repartieron los entre sí dando a uno 30 a otro 40 a otro 100 y 200 según la gracia que cada uno alcanzaba con el tirano mayor que decían gobernador y así repartidos a cada cristiano dábanselos con esta color que los enseñasen las cosas de la fe católica siendo comúnmente todos ellos idiotas y hombres crueles avarísimos y viciosos haciéndoles curas de ánimas y la cura o cuidado que de ellos tuvieren fue enviar a los hombres a las minas a sacar oro que es trabajo intolerable y las mujeres ponían en las estancias que son granjas acabar las labranzas y cultivar la tierra trabajo para hombres muy fuertes y recios no daban a los unos ni a las otras de comer sino hierbas y cosas que no tenían sustancia secabanse las leches la leche de las tetas a las mujeres paridas y así murieron en breve todas las criaturas y por estar los maridos apartados que nunca habían a las mujeres cesó entre ellos la generación murieron ellos en las minas de trabajos y hambre y ellas en las estancias o granjas de lo mismo y así se acabaron tanta y tales multitudes de gentes de aquella isla y así se pudiera haber acabado todas las del mundo decir las cargas que les echaban de tres y cuatro arrobas y los llevaban ciento y doscientas leguas y los mismos cristianos decían llevar en hamacas que son como redes a cuestas de los indios porque siempre usaron de ellos como bestias para cargar tenían mataduras en los hombros y espaldas de las cargas como muy matadas bestias es decir así mismo decir así mismo los azotes palos bofetadas puñadas maldiciones y otros mil géneros de tormentos que en los trabajos les daban en verdad que en mucho tiempo ni papel no se pudiese decir que fuese para espantar a los hombres esta es la narración de Bartolomé de las casas sinceramente a mi se me entristece el alma de leer esta carta y de imaginarme todo lo que realmente ocurrió y la impotencia de el como fraile de no poder hacer nada para poder acabar con aquella barbarie que podía haber hecho un fraile en medio de tanta gente avariciosa codiciosa como dice el les encargaban a los indígenas que lo repartían como que eran posesión y no solamente eso sino que además supuestamente se lo daban para que los evangelizaran la famosa encomienda sin embargo en vez de ponerlos a educar en la fe lo que hacían era mandarlos a trabajar lamentable situación denunciada por Bartolomé de las casas y que seguramente alarmó tanto a los españoles que originaría después el famoso consejo de indias órdenes religiosas que llegaron a américa primera orden la orden de los frailes menores capuchinos fueron fundados por San Francesco de Asís en Italia en Asís en la isla de Asís en 1209 el nombre real de Francisco es Giovanni Giovanni di Pietro Bernardone que es el padre de él Pietro Bernardone no ocupaba un apellido en aquel entonces sino que el nombre prácticamente era la descendencia hijo de tal hijo de tal entonces el nombre de él es di Pietro Bernardone que es el padre el escudo de él representa pues a Cristo con su llaga y también la mano de Francisco ya que también se dice que recibió las llagas o los estigmas en su piel recibió llagas y semejantes a las de Jesucristo en manos y pies y costado entendemos la orden fue fundada en 1209 y la primera vez que vinieron a América fue en 1523 a 1536 era una orden mendicante una orden dedicada a mendigar en favor de los pobres y se dedicaban a la predicación eran los que comenzaron a recorrer grandes cantidades de leguas para empezar a explorar y son los que también hacen el llamado de mandar a traer más órdenes o más operarios para seguir evangelizando porque la extensión del territorio era evidentemente grande la orden de los predicadores de santo domingo de guzmán fueron fundados en 1215 fray domingo de guzmán pues fue un fraile que vivió bajo la regla monástica que él va a fundar también esta comunidad dedicada a la predicación en su escudo se pueden leer tres palabras en latín laudare benedicere y predicare que es alabar bendecir y predicar según la carta del maestro general de la orden de 1508 tomás de dio cayetano escribe que la razón por la cual envían misioneros dominicos en el año de 1510 es porque tenían que venir a fundar conventos y a predicar la palabra de dios y entre sus cosas también debían traer sus libros libros importantes también para la evangelización se tiene a la orden de los predicadores pues por expertos en estudio de la palabra de dios y son los maestros de maestros prácticamente en la iglesia hasta que después aparecen los jesuitas también que se van a dedicar también a la parte educativa la orden de nuestra señora de la merced fundados por san pedro nolasco en 1218 esta orden se dedicó a la predicación también era una orden de tipo militante atraía la razón era convertir a los a los herejes es decir convertir a los a los pecadores y también llamar obviamente a la reconciliación con los grupos de las etnias eran hombres dedicados a la predicación que vivían en mucha santidad verdad y también vivían en una devoción constante a Santa María la madre de nuestro Señor Jesucristo verdad Santa María bajo la vocación de la merced actualmente dicen igual que su fundador con un collar verdad que representa la bandera de Castilla Aragón el color de la bandera española verdad y la cruz cristiana fueron los principales fundadores de templos en América los mercedarios no hay que confundir la palabra mercedario con mercenario el mercenario es el que cobra por matar o robar y el mercedario viene de merced en este caso ellos fundaron las principales iglesias en América la de grasa la de y la empira por ejemplo la de lima perú la de guatemala la de ecuador la de san miguel en tegusigalpa y también la de los dolores en tegusigalpa así que es muy notable también la arquitectura de ellos siempre colocaban cuatro personajes en los lados y en la parte de arriba siempre debajo de la campana principal la imagen de la virgen de la merced y normalmente por ejemplo en el caso de grasa y la empira que es este famoso templo colonial si se puede ver hay unos hombres en la esquina en la parte central de la imagen en la esquina de la iglesia se ven unos hombres con unos grandes sombreros esos son frailes los frailes solían utilizar este tipo de sombreros alargados esta es la iglesia de la merced en gracia de la empira muy bonita exquisita en detalles de estilo barroco con el escudo de la merced en el mero centro en la parte de arriba pues aparece la virgen de la merced dos ángeles en la parte de arriba la parte del campanario y aparecen cuatro personajes en cada uno de los nichos la costumbre de los mercedarios era colocar en forma de estatua a frailes hermanos de la misma orden que habían sido martirizados es decir los cuatro personajes que están ahí probablemente sean mártires que murieron durante el proceso de evangelización en américa y algunos por ejemplo en el caso de la imagen que está en la parte inferior izquierda de nuestra pantalla la imagen de abajo es una imagen bien interesante cuando vayan a gracia de la empira les invito a que vean esta imagen porque aparentemente es un hombre que fue ahorcado ¿por qué lo digo? porque además de tener las manos atadas o tiene las manos juntas tiene también una situación interesante la lengua la tiene de fuera y eso es una forma de poder representar a un ahorcado porque al momento de apretar la tráquea la lengua normalmente salía si se colgaban obviamente y caía todo el peso sobre el cuello y por esa razón representan a los mártires de su comunidad dentro del templo pueden ver pues un exquisito detalle de tablones de retablos que presentan nichos para colocar estatuas cristianas católicas y normalmente se cree que estaban chapados en oro es decir le daban un baño de oro derretido sobre la madera obviamente esto impregna tremendamente la madera porque entra caliente la fibra por lo cual ya no se puede extraer aun así la gente curiosa y también avariciosa ha llegado a rascar estos tallados y pues han destruido en gran medida la obra que existía dentro de la iglesia pero se cree que estaban completamente chapados en oro ahí se puede ver la virgen de la merced también representada siempre con Jesús cuando era niño la iglesia de San Manuel de Coloete también se cree que es de origen mercedario de la iglesia de la iglesia Gracias por ver el video.